Hemos estado en contacto con nuestros servicios médicos de medicina en Dubái y una decisión ha sido realizada en este momento que estamos de inmediato a diálogo al aeropuerto que tenemos es Estambul el momento que estuvimos esperando por varios meses entonces vamos a contarles nos acabamos de graduar de la universidad, yo en psicología y yo en negocios internacionales nosotros nos dimos cuenta que lo que más nos apasiona es la fotografía, el video y pues el viajar así que vamos a probar nuestra suerte y vamos a irnos a vivir a Tailandia juntos a ver qué pasa, a ver qué nos depara el destino deseenos mucha suerte vamos a contarles todo lo que estemos pasando a partir desde ahorita desde el aeropuerto en Londres el viaje va a ser así estamos en Londres, vamos a viajar de Londres a Dubái y luego esperamos ahí 3 horas 3 horas y luego y de ahí Dubái a Phuket exacto, Phuket, Tailandia ¿estás emocionado? estoy nervioso les vamos a ir contando todo porque nunca hemos viajado también con Emirates va a ser nuestra primera vez es la primera vez que vamos a visitar el continente asiático ay sí, qué emoción, va a estar muy bueno amigos entonces bueno, les vamos a estar platicando todo pues oigan, ya nos dieron nuestra puerta de salida y ahorita ya vamos en camino oigan y vean por la parte de allá ya está nuestro avión y vean qué bonita vista de la pista tenemos aquí como les habíamos dicho esta es la primera vez que volamos con Emirates y siempre quisimos subirnos a uno de esos oigan y algo bueno del día de hoy es que el día no está tan nublado como normalmente está en Inglaterra y esto es bueno porque normalmente se siente mucha turbulencia y como algunos de ustedes saben pues a mí no me encantan las alturas demasiado llegó el momento de abordar pues ya, ya se armó amigos voy a ir aquí sí, algún día pues ya estamos en el avión y así está todo bien lo que era, no vimos primera clase por eso creo que está en otro piso pero lo que es business class se veía increíble o sea, súper bien que es economía, está bastante bien, o sea, buen espacio de pierna Andro siempre como que tiene problemas con eso o sea, bien en eso los audífonos tienen reducción de ruido bien ahí Emirates oigan y vean esto ustedes pueden ver aquí el exterior del avión tiene cámaras vean, vamos a ver otro ángulo ahí ustedes pueden ver hacia abajo y también la tercera se encuentra creo que enfrente o sea, justamente en la punta y estamos justamente al lado del ala oigan y ya llegó la hora de la comida y nos trajeron un poco de pollo con puré de papa también un queso una ensalada y el postre es el que se ve mucho más bueno incluso también nos pusieron como mantequilla y un pancito estábamos disfrutando de nuestro vuelo pasándola bien cuando de la nada recibimos un anuncio de parte del piloto oigan, algo muy raro acaba de pasar y alguno de los pasajeros nos está sintiendo muy bien nos empezaron a comunicar con el piloto y acaban de tomar la decisión de aterrizar de emergencia porque creo que sí se siente muy mal el pasajero vamos a aterrizar en el aeropuerto más cercano que tenemos que es Estambul entonces le vamos a ir actualizando todo lo que pase no sabemos cuánto tiempo nos vamos a tardar pero oficialmente acaba de cambiar todos nuestros planes nunca nos ha pasado esto un aterrizaje como de emergencia por algo así situación médica qué nervios estamos llegando desde Estambul que literalmente podamos ver el aeropuerto pues bueno ya aterrizamos aquí en Estambul y estamos esperando a ver qué nos dicen ahorita había bastantes vehículos de emergencia rodeando el avión y creo que ya están pues atendiendo a la persona solo nos toca esperar a que básicamente decidan cuándo es momento para ir para ver si la persona se queda si la llevan a algún lugar para tratar o algo así pero al parecer todo está como mejorando todos están más tranquilos nos dieron algo de tomar como para que estemos más pacientes oiga nueva actualización acaban de llevar a la pasajera aquí al hospital del aeropuerto ya la están tratando al parecer como que está estable entonces bien por eso y ya se supone que íbamos a descargar otra vez hacia Dubái nos revisaron las maletas a todos los pasajeros de aquí y ya no ha habido ningún problema ahorita ya están preparando todo para la salida de nuevo hacia Dubái pues al fin vamos a continuar nuestro viaje hacia Dubái pero lo más probable es que ya hayamos perdido nuestra conexión vean ya recorrimos todo esto desde Estambul y ahorita estamos sobrevolando por Irán y nos falta aproximadamente una hora para llegar a Dubái oigan pues nueva actualización perdimos nuestra conexión llegamos a Dubái pero el avión ya se había ido entonces pues fue prácticamente un caos ahorita Emirates nos dio unos pases ajá entonces básicamente con este pase que nos dieron ya están cubriendo todos los gastos del hotel que nos van a pues dar gratis que es su hotel de hecho entonces pues nos vamos a quedar 24 horas aquí y corrimos con mucha suerte porque justamente nuestro pasaporte mexicano puede entrar sin la necesidad de una visa sí, entonces ahorita solo es cuestión de esperar a que lleguen a recogernos en el transporte para llegarnos al hotel descansar un poco porque son las 4 de la mañana y ya, a ver qué pasa estamos dudando seriamente si deberíamos de conocer un poquito Dubái pero creo que es muy caro entonces ya veremos ay, hace mucho calor chequei, estamos a 28 grados salimos de 10 grados muchos cambios pues bueno, ya estamos en el hotel que nos dieron nos dejaron quedarnos aquí hasta mañana cuando sale nuestro vuelo y nos incluyeron todos los alimentos el hotel no está nada mal está muy bien de hecho muy bien pero lo único malo es que tuvimos que dejar nuestras maletas y no tenemos ropa para cambiarnos mientras tanto tenemos que averiguar ciertas cosas que hacer con toda la entrada de Tailandia porque todo se movió un día oigan, pues son aproximadamente las 5 de la tarde nos acabamos de despertar porque ya eran las 6 de la mañana cuando nos fuimos a dormir entonces el día de hoy pues ya comimos algo y ahorita vamos a conocer un poco de Dubái sabes que estás en Dubái cuando te llega un lugar que es Tesla el otro primer Tesla y oigan, vinimos de rápido aquí al Burj Khalifa y vean detrás mío se encuentra y está enorme, está gigantesco literalmente volteas alrededor y hay edificios grandes pero este definitivamente está gigante justamente aquí al lado está el Dubái Mall y de verdad te pierdes es un laberinto entonces muy probablemente tenemos que regresar a hacerles un vídeo de esta ciudad porque está increíble si les gustaría más contenido sobre Dubái déjenoslo aquí abajo en los comentarios y muy probablemente vamos a regresar mientras tanto nos vamos de regreso al hotel porque nuestro vuelo sale en las próximas horas y no lo queremos perder pues ya estamos de regreso a nuestro hotel y ahora ya vamos a continuar nuestro viaje hasta Tailandia pues oigan, ya estamos en nuestro último vuelo ojalá que ahora sí lleguemos bien y de una ya sin más retrasos, sin más vuelos así que ahorita nos toman 6 horas y media de volar desde Dubái a Phuket entonces pues ya estamos casi listos para salir solo hay que esperar a algunos pasajeros pues oigan, al fin después de tantas horas llegamos a Phuket, a Tailandia ahorita ya pasamos filtros de salubridad de ahí nos estuvieron checando pues todos los papeles y parece como si hubiera otro tipo oficinas de migración pero esta vez no son de migración sino que son como de salud y ahí te checan que tengas tu prueba y checan todo aquí abajo les dejamos el link en nuestro blog para que ustedes puedan ver todos los requisitos que necesitan para poder entrar y a través de qué programas pueden entrar porque en algunos tienen que hacer cuarentena y en otros no ahorita ya estamos en la última fase ya pasamos control de migración y ahorita nos van a hacer la prueba PCR después de esto tendríamos que irnos a nuestro hotel y no podemos salir hasta que recibamos los resultados va la parte menos esperada del viaje otra prueba PCR las odio las de test oigan, nos acaban de hacer los testes y sí, yo creo que es de los más feos que hemos sentido sí está... sí se siente feo este pues amigos nos encontramos ahorita en Patong Beach aquí es donde nos vamos a quedar justamente estamos en nuestro hotel y se encuentra a como 40 minutos del aeropuerto entonces ahorita nos hicimos los test tenemos que esperar a que nos lleguen los resultados y mientras tanto nos tenemos que cuarentenear hasta que nos lleguen los resultados en nuestra habitación esto puede tomar un par de horas o puede tomar hasta el día de mañana entonces pues aún así estamos demasiado cansados por el viaje y no, ahorita no tenemos ganas de salir las restricciones han cambiado pero cuando nosotros hicimos la reservación nos pedían quedarnos por 14 noches en un hotel de hecho les vamos a dejar las especificaciones aquí abajo en nuestro blog y ustedes ahí van a poder ver pues toda la información necesaria para saber cuánto tiempo se pueden quedar o no pues justamente ahorita que estaba hablando con ustedes resulta que se descompuso la puerta de la habitación entonces no podíamos entrar así que nos ofrecieron pues una mejor habitación para que ustedes se den más o menos una idea de cuánto cuesta quedarse 14 noches en este lugar sería aproximadamente como unos 7 mil pesos y pues no está nada mal ustedes tienen incluso vista al mar bueno amigos bienvenidos al room tour de nuestra habitación mejorada aquí entrando tenemos un espejo gigante como para arreglarte café ya se la saben ¿no? y luego una cama gigante que se ve deliciosa no sé si es porque tenemos mucho sueño o genuinamente está deliciosa con esto controlas todas las luces de la habitación está muy interesante muy moderno una vista increíble que ahorita les vamos a enseñar y finalmente este cuarto que tendrá hola ¿cómo estás? entonces al lado derecho tenemos una tina preciosa ajá luego la regadera tenemos el baño y el lavabo y vamos a ver qué tal está la vista por allá se encuentra el mar y acá abajo tenemos una pequeña alberca no está nada mal y hasta por allá se encuentra Patong Beach no se alcanza a ver pero ya se las estaríamos mostrando bueno amigos pues ese fue el room tour de la nueva habitación de Jorada ahorita la verdad es que estamos muy muy cansados llevamos más de fácil creo que más de 20 horas o sea se nos hace increíble que hace dos días estábamos en Londres luego aterrizamos en Estambul después amanecimos en Dubai y al otro día estamos ahorita en Tailandia es un chiste así que si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse porque vamos a sacar muchísimos más videos de Tailandia vamos a mostrarles Patong Beach y muchísimos lugares más así que hasta la próxima aventura ah y también denle like y déjenos sus comentarios aquí abajo y suscríbanse y activen la campanita de notificaciones y síganos en Instagram sí así que adiós hasta la próxima aventura bye se siente como que estamos en un horno por primera vez afuera en Dubai ala bueno otra vez te regreso a la tienda